Felipe Calderón Hinojosa se ha convertido en el gran detractor de las decisiones gubernamentales en la presente pandemia por el COVID-19. Pero durante su sexenio, cuando se presentó una crisis similar con la influenza H1N1, mediante un decreto presidencial, la llave del dinero público se abrió en grandes cantidades. El 25 de abril de 2009, el expresidente Felipe Calderón emitió un decreto por el que se ordenó diversas acciones en materia de salubridad general para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de la influenza estacional epidémica. En el artículo 2 del documento, facultó al entonces secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, a gastar en equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación, así como en productos higiénicos. También se le permitió comprar todo tipo de mercancías y bienes y servicios, por las cantidades o conceptos necesarios, sin necesidad de licitación pública. Solo en campañas gubernamentales, cuyo mensaje central era que el gobierno tenía el control de la crisis, entre 2009 y 2012 fueron gastados 89.224.349 pesos, según los contratos archivados en Compranet y el portal de obligaciones y transparencia. Sin ojo crítico ni freno, se beneficiaron las grandes televisoras, pero también empresas fantasma. La Auditoría 005-13, realizada a la Secretaría de Salud del Ejercicio 2010, reveló que los domicilios fiscales proporcionados por Humberto Cervantes Bravo, Créalo Producciones y Especialistas en Imagen Pública, que recibieron en conjunto por campañas de vacunación 832.480 pesos, no fueron encontrados sin que la anomalía fuera subsanada. Los auditores de la Secretaría de la Función Pública encontraron deshabitada la sede de Especialistas en Imagen Pública, empresa que signó un contrato por 500.000 pesos. Tampoco fue exitosa la visita a Créalo Producciones. A Humberto Cervantes Bravo tampoco se le localizó en Manuel Ávila Camacho 48, Lote 20, Colonia Lázaro Cárdenas, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.